¿Qué es el Comité Regional de Atacama y Coquimbo? El Comité Regional de Atacama y Coquimbo desde un comienzo quiso estar con los nuevos cambios de la Cruz Roja chilena. Es por eso que quisimos capacitarnos en el plan estratégico y desde allí hemos comenzado a incorporarlo en nuestro trabajo. Bueno, nosotros como Comité Regional de la región de Atacama y Coquimbo, dentro de la experiencia que hemos tenido en el marco del plan estratégico, como primera estrategia y acuerdo del directorio fue capacitar y sensibilizar a las filiales, a las nueve filiales que tenemos en la jurisdicción sobre lo que es plan estratégico, dado que resulta una herramienta fundamental si queremos modernizar y actualizar a la Cruz Roja chilena dentro del marco de acción de otras instituciones y a la misma altura de otras instituciones humanitarias. Entonces, como primera medida es sensibilizar y capacitarnos a nosotros para después transmitir conocimiento y aplicarlo hacia la comunidad, para lograr así nuestro objetivo que es brindar siempre la ayuda que se pueda a las comunidades más vulnerables. Como Comité Regional nos hemos enfocado en formar voluntarios capacitados en diferentes áreas de trabajo de la Cruz Roja chilena, entregando cursos y talleres en diversas temáticas. Nuestro Comité le ha dado la posibilidad a jóvenes como nosotros de optar a cargos importantes y con alta responsabilidad. También se ha enfocado en el trabajo de la captación y mantención del voluntariado joven, para así llenar todas las filiales que se encuentran en nuestra jurisdicción de un nuevo voluntariado con ganas de trabajar y ser apoyado por las voluntarias que ya son parte de este índice. La Comité Regional, desde su inicio, ha dado oportunidades a los jóvenes a que trabajen y mantengan el liderazgo en distintas áreas, lo que fortalece y demuestra la importancia que los jóvenes tienen para seguir en esta misión. En la Cruz Roja, este comité se ha adaptado a la experiencia de los voluntarios más antiguos, con la experiencia de los voluntarios más jóvenes, para dar sus perspectivas y trabajar mejor. Lo que hace un fortalecimiento muy grande en el sentido de las ideas que se crean, lo que se genera y el trabajo se potencia mucho.